Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría y la presencia de Jesús en Dios, y uno de ellos los puede inmediatamente anunciar que el Señor ha resucitado. Y cuando nosotros vemos algo de la vida de San Angelito, este militar del ejército romano, que era comandante del ejército romano, un gran futuro dentro del ejército de Roma, comienza a ver el testimonio de los cristianos, en aquella época, en aquellos tiempos, y cómo renunciaban a todo, incluso a la vida, para dar el testimonio precisamente de Jesús. Como estos discípulos de Maúl, que inmediatamente dejan de dar los lugares que tenían y regresan a Jerusalén para renunciar. Se han expedido y otros soldados del ejército a ver el testimonio de estos cristianos, comienzan a ver que el camino está por ahí y resuelven convertirse y hacerse cristianos. Cuenta una anécdota que un cuerno le habla y le dice, que no lo haga mañana. No, que no lo haga, pero te dejo para mañana. La leyenda anécdota cuenta que se han expedido, rechazó eso de mañana, pasa por arriba del cuerno que le hablaba y resuelve inmediatamente ir a ser profesión de cristianos. La leyenda y nosotros lo acompañamos.